Como parte de las celebraciones patrias, el diputado local Jesús Portillo, quien preside la Comisión de Protección Civil, exhortó a las autoridades municipales a que tomen las medidas pertinentes para la quema de pirotecnia, a fin de evitar incidentes para la población. El llamado fue establecer un plan de emergencia que permita dar atención inmediata. Exhortó a quienes formen parte de las comisiones verificar que se cuente con los permisos necesarios para realizar la quema y manejo de juegos pirotécnicos. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.